Hola hola que tal amigos, quien les habla Faisir Sánchez, cantante de música popular, ex participante de A Otro Nivel y en el día de hoy quiero hacerles la super super invitación para que nos acompañen este domingo 6 de marzo al gran cierre de campaña de Olga Lucía Velázquez y Angélica Lozano. Grande nubarrón se hace en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Hola que tal amigos, soy Fernando Morández, el auténtico émulo de Rafaela Orozco y es el próximo 6 de marzo, estaré con ustedes en el gran cierre de campaña de Olga Lucía Velázquez y Angélica Lozano en el club comunal San Carlos, con lo mejor de Rafaela Orozco y el pinobio de oro, no te lo puedes perder. Un grande nubarrón se alza en el cielo.